los muchachos de mao están aquí reunidos con un saludito muy especial estamos en el mes de la madre que usted tiene alguien hay en mao hay que saludar así es que manda un saludo a toda la gente de mao que estamos en el mes de mama mucha felicidad a todas las madres maeñas y a nivel mundial porque sabe las madres siempre son madres o sea sea en nueva york en dominicana en hong kong en china donde sea son madres y en mao la mamá suya no te llama no 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 falleció pero está en el cielo y mucha felicidad para mi madre que falleció pero felicidad para toda la madre que no se va de madre allá en el mao sí 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 para qué sector te le quiere demandar salud al sector de villamil y de la 16 de agosto a mi tía doña clave castellano y ya acá en flores a camión pérez y a todas las madres dominicanas muchas felicidades bueno aquí estoy con el pupilo de zoraida y en calda ya tú te respuestas si hoy sí hoy a la una y pico cuando me levanté a un saludo un saludo para doña zoraida carmen felicidades y nada todas las madres de allá digo de aquí sí de aquí pero tú sabes que allá es el 31 bueno que el 30 a luz a doña luz que está allá felicidades y nada a todas las madres todas las madres saluda a su papá también saludo al caballo claro que le habló que es el link fernández como aquí están los muchachos ya se puede salud a las madres de los cambrones a quien de los cambrones de los cambrones de los cambrones un saludo allá a todas las madres dominicanas donde los cambrones de las madres dominicanas ok la suya no está allá empecé a mi mamá a Ana un saludo allá no es el centro de la ciudad y la mitad y cambrones de los cambrones de parte de qué de su hijo querido guillermo rodriguez el más popular es más entero bueno aquí tengo una una personalidad de esperanza porque problemas de esperanza también claro muchas saludos a todas las madres pero enseña dominicana que la quiero mucho todas mis amistades mi familia que lo quiero como candidato ya en esperanza no 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 como la verdad y el teléfono 718 bueno la gente de la costa norte la isabela se ve el programa también que pasó ayer sábado en la isabel bueno según lo que yo sé hay una caravana eso no sé decir ayer debutó un músico que llamaba jay manuel exactamente de la isabel y le fue muy bien así que a quien tú quieres saludar de allá de la isabel a norma la rotonda la familia mía te saben tranquilo que saluda su mamá no me va a atacar aquí aunque no probé muy poco a un par de gente más allá en la isabel a mi compadre de juan carlos molina a luís me que ya viene para acá y ya la gente me hace han ido de allá que puedo decir a nadie te conoce ya no ya a mí nadie me conoce el nombre el nombre como el nombre de calo que está aquí no hay adhesión que tú iguales a julito vea julito que lo que te pasa todo lo que está triste que lo que te pasa a ti julito después de tu posición primero después julio valga tú me puedes volver a siempre julio valga adotado ferreira adoptado y adoptado ok julito dime entonces un saludo para todas las madres para ella principalmente a mi mamá jacinta valga de parte de julio valga su hijo querido a modesto ferreira siberio ferreira argentina ferreira un saludo el día de la madre dominicana allá y a ti los tiendas de ti los tiendas de los tiendas a donde que quedan artes 3 número 3 número 3 número 3 al lado de quien al lado de citro al lado de citros al lado de estilo tienda y al lado de citros aunque va a la promoción al lado de citros tiro tienda de su sobre de sus tíos julio valgas ok entonces para vestir así 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 a ti los tiendas nada gracias a los muchachos están como siempre compartiendo ahí en familia celebrando el día estamos con la relación y estamos con la relación de danilo de danilo y de la doctora pozo y de la doctora de la pozo bueno nada y siga en sintonía gobierno internacional ahí viene es mani a ese que hay queливir esta emana no a mani